Como nuestro interés declarado es de ir transformando nuestras actividades y el establecimiento en base a los conceptos estratégicos de la ramacultura, tendríamos que por lo tanto empezar a identificar dentro de este bosque y dentro de este proyecto del aserradero principal las diferentes zonas. En la permacultura se definen las zonas según el acceso diario, digamos, hacia las mismas. Quiero decir, lo que está más distante al lugar de trabajo de uno, la zona más alejada, que es la zona que menos se visita, es la zona 5, y la zona donde se trabaja y se esté siempre es la zona 1. Ejemplo, en una casa, la zona 1, por ejemplo, vendría a ser la cocina o también el living, que son lugares donde uno se encuentra seguido y por lo tanto se pueden ubicar temas, aspectos que precisan mayor cuidado o que uno siempre debe de estar al tanto, como están evolucionando. Actualmente, por ejemplo, se podría decir que la zona 5 del establecimiento, la tierra de nuestros nietos, es la zona del monte natural, donde en términos generales simplemente dejamos a la naturaleza seguir su curso y que más bien visitamos en base a aspectos recreacionales o para ir viendo su evolución. Bien, aquí en la esquina tenemos también un monte de eucaliptos que es el monte en la zona más alta, que esa la dejaremos para un poco más adelante y por ahora solamente nos dedicamos a la zona más central. Y en ella entonces ahora vamos a intentar definir las diferentes zonas y dónde empezar a trabajar. Antes que nada hay que talar los árboles en la zona donde mismo se va a ubicar el aseradero y arreglar la entrada, definir la entrada hacia esa parte. Eso incluye incluso una portera de tamaño suficiente para que puedan acceder camiones de gran porte, como también desde ya definir las zonas que se puedan aprovechar para las diferentes formas de secado según el objetivo de la madera de la producción.